¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a la referente al CIAF, que es un sistema administrativo del estado para poder realizar todas nuestras operaciones y registrar toda compra que obviamente el cada entidad pública realiza. Bueno, hoy día, antes de empezar, antes de dar pase al doctor Pablo Vilches, les quería comentar que después de este seminario tenemos otro seminario con el abogado Roy Álvarez, entonces hoy día vamos a tener una noche bastante productiva, de bastante conocimiento para todos nosotros, que nos va a servir para poder mejorar nuestro perfil profesional, para enriquecarnos de mayor conocimiento, para estar mejor preparados y con bastante conocimiento actualizado, que es lo importante, porque dada la coyuntura, hay ciertos cambios de las salen normativas nuevas, cómo se da este proceso, etcétera. Entonces, CPEF nos estamos actualizando de manera permanente y de hecho estamos llevando esta información a sus hogares y también a ustedes. Por favor, confírmeme, hagan uso del chat que tienen a su costado, ya sean en Facebook, en YouTube, en la página web, para que puedan hacerme llegar sus preguntas, sus consultas, dudas, si están bien, me están viendo acá en Lima, están en provincia, en qué parte están, cómo están, buenas noches, lo están viendo en familia, con su colega, con su hermano, cómo están, por favor. Entonces, yo voy a leer sus comentarios, mientras que espero unos segundos para que ustedes puedan escribir, yo les animo a que puedan escribir por el Facebook o por el chat de la página web o el chat de YouTube, para poder leer sus comentarios. Igual, Gerson, por favor, me haces llegar las preguntas o los saludos del grupo de WhatsApp que se ha creado para este seminario. A ver, vamos a leer aquí, voy a entrar al Facebook, cuántos conectados. De hecho, por favor, como siempre les digo en todos los seminarios, yo les animo, les invito a que puedan compartir este seminario. Todos tenemos un Facebook, todos tenemos una red social, tenemos WhatsApp, entonces compartan el link, ya sea de CPEJO, de YouTube o de Facebook, con sus amigos, con sus colegas, trabajan en una entidad pública, ok, esta información que vamos a hablar el día de hoy, referente el CIAF y su aplicación en los nuevos cambios en el ejercicio del dos mil veinte, con la última versión que el mes permitido del CIAF, es de interés para todas las personas que trabajan en el área administrativa, presupuestaria, tesorería, contable, logística, es un tema que vamos a hablar con el doctor Pablo Liches, que es especialista implementador del CIAF. Entonces, yo les animo a que puedan compartir el link del seminario con sus colegas y sus amigos, no nos quedemos en la información solo para nosotros, tenemos el derecho de estar actualizados y seguir creciendo todos, entonces es momento de compartir ahora, ¿correcto? Entonces vamos a, tenemos que subir más en los conectados en Facebook, por favor, a ver ahí si compartimos con nuestros colegas, con nuestros amigos y también por favor escríbanme al grupo si cuántas personas conectadas hay. A ver, aquí vamos a leer. Ok, dice Carolina, ya pude ingresar, gracias Carolina, buenas noches. Chechi dice, se escucha muy bien, gracias Jesús, dice, se escucha muy bien, gracias Jesús, invita por favor a tu amigo, compañero de trabajo, a conectarse el día de hoy y puedan aprender los dos juntos. Rose dice, todavía no puedo entrar, Rose, ya estamos en vivo, tienes que ingresar ya sea al Facebook, al YouTube o al al canal de CPEJ que está en la página web. A propósito del YouTube, muchos de nosotros, de ustedes que están ahí de Hermene, no, no les hemos informado, no les ha llegado la información, nosotros contamos con un canal de YouTube que se llama CPEJ, entonces les invito a que puedan suscribirse a este canal donde se suben todos estos videos, por ejemplo, esta clase se sube en un periodo luego de tener un proceso de edición y lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces, les animo a todos que puedan suscribirse a este canal y puedan disfrutar de estos 200 videos gratuitos que tenemos para ustedes en diferentes temas gubernamentales. De hecho, a veces tenemos bastante tiempo en casa que hacer, entonces aprovechemos el video. También está bien ver, distraernos la mente, no centrarnos en cosas negativas, sino también ver cosas que nos van a servir y nos va a hacer crecer continuamente. Entonces, yo les animo que puedan suscribirse a este canal, que es gratuito, no tiene ningún costo nuestro canal de YouTube, ¿correcto? Bueno, a ver, ¿qué más dicen acá al grupo de WhatsApp, Gerson? Por favor, pásame para poder leerlos. ¿Desde qué parte nos están viendo? ¿Están acá en Lima, están en provincia, están con su familia, como les comentaba, o están con sus colegas? A ver. Ok. Mientras que voy, voy esperando más de sus comentarios y que vayamos creciendo más la cantidad de que se conecten a este seminario en vivo, les voy a ir comentando una bien noticia. Tenemos un diplomado práctico que sea presupuestar presupuestario, donde nos centramos en el en el chef, en la última, en la última versión que he metido el MEP. Entonces, pueden inscribirse, pueden empezar hoy mismo a a llevar este diplomado. ¿De quién está a cargo? Está a cargo del doctor Pablo Vilches, y esta noche se van a dar cuenta de la calidad de enseñanza que tiene el profesor Pablo Vilches, y la fácil manera que él nos puede hacer entender el CIAP, y nos puede de una manera práctica. De hecho, por las circunstancias, pero si usted se inscribe, va a tener acceso al demo del CIAP, para que también pueda practicar y pueda realizar sus operaciones dentro de este programa del CIAP. Entonces, les invito que puedan empezar hoy mismo. Hoy mismo se pueden inscribir a este diplomado del CIAP. CIAP, por supuesto, está con un cincuenta y cuatro por ciento de descuento, y claro está que también contamos con facilidades de pago. Entonces, quedan totalmente invitados, y también inscribirse a este diplomado de presupuesto público, todos ustedes. A ver, vamos a seguir aquí leyendo. Ok, Carolina dice que está en Lima. Jessica dice que está bien, dale play. Acá, desde el Cusco, nos están viendo, qué bueno. Rose, ya me conecté, ya estoy en vivo. Maruja, buenas noches Maruja, Ale, ya estoy conectada, claro. Claro que sí, dices. Muy bien, gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy, de hecho, para nosotros es bastante gratificante, porque de hecho, vemos de que el trabajo o el esfuerzo que se hace detrás para poder programar, hacer este seminario, tiene toda una programación y también un esfuerzo de parte de un equipo. Entonces, al ver que se conecten y puedan compartir esta información con sus colegas, nos alegra bastante, porque es señal de que está dando resultados lo que hemos preparado para ustedes. Bueno, antes de dar paso al profesor, al doctor Pablo Vilches, les voy a comentar un poco referente a su experiencia. Él tiene una amplia experiencia en todo lo que es el CIAF, como les comenté a un inicio, es implementador del CIAF, actualmente trabaja en Fondepest, y el de hecho vamos a poder aprovechar toda la experiencia que tiene, como siempre digo, de todo nuestro staff de docentes y conocimientos, muchos de repente de ustedes que están conectados, alumnos, exalumnos de CPEJ, le conocen a él, y el día de hoy está aquí con nosotros, nos va a hablar de una manera muy didáctica, muy clara, referente a estos cambios que se ha habido en el CIAF en este año 2020. Entonces, doctor, le doy la bienvenida, gracias por su participación esta noche. Yo regreso, como le comenté, profesor, minutos antes de culminar su exposición, para poder hacer una ronda de preguntas. De hecho, dejamos abierta la posibilidad, siéntase con toda la libertad de hacer preguntas, escriban al chat, ya sea por la plataforma que nos esté viendo, para poder hacer llegar sus consultas y dudas al doctor y poder absorber todas sus dudas. ¿Correcto? Adelante, profesor. Correcto. Gracias, Liz, gracias. Primeramente, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta, a este, digamos, este, digamos, esta parte, lo que es la parte aplicativa y todos los cambios que se consideran importantes para la ejecución de este ejercicio 2020, ¿no? Bueno, primeramente, estamos, estamos, vamos a tratar de todo lo que es el CIAF. Estamos actualmente con la versión 19.02, es la versión CIAF, digamos, para las entidades, para las entidades de ámbito nacional y regional, ¿correcto? Digamos, hace unos, unos, una semana, acaba de ser una directiva en la cual autoriza a las municipalidades en la versión CIAF 19.02.01, para los gobiernos locales, para las municipalidades, ¿sí? Gobiernos locales, gobiernos locales o llamados también, como ustedes ya lo saben, llamados también municipalidades, ¿correcto? Ahora, esta versión 19.02.01, ¿qué cambios trae? Que a partir de este año todas las municipalidades, todas las munis, todos los, digamos, todos los GLs, están obligados, están obligados a usar el CIAF, digamos, el CIAF, el módulo, digamos, el módulo, el módulo de planillas, ¿sí? Están obligados a usar el módulo de planillas, ¿correcto? Entonces, ahorita, todas las municipalidades con esta versión nueva, 19.21, están obligadas a usar el módulo de planillas. A cuando digo planillas, ¿a qué me refiero? Que van a poder registrar sus datos personales, datos personales, que lo va a ir a la RENIEC, datos laborales, datos laborales, datos personales, datos laborales, los padrones, etcétera. O sea, este sistema trae, pues, todo, digamos, toda la relación que existe entre el trabajador y la municipalidad. O sea, ustedes de aquí van a poder registrar a todo el personal, digamos, a los CAS, a los nombrados, a los patitantes, los necesitas, para que tengan una relación de su base de datos, sobre todo, todos los cambios específicos en, habidos y por haber en lo que es, digamos, una planilla, pues, ¿no? O sea, ya a partir de este año, ya la municipalidad va a poder girar, comprometer una planilla, una planilla CAS, sin utilizar programas alternos que maneja la planilla. A partir de ahora, la municipalidad ya está obligada a manejar el módulo de control de pago de planillas. ¿Y qué versión es para el CIAF? En lo que es municipalidades 19.2.1, ¿correcto? En cambio, el CIAF, para lo que son gobiernos nacionales y regionales, manejan todo lo que es el CIAF versión 19.02. Esto es con lo que respecta, digamos, a lo que es, digamos, el CIAF. Sí, esto es lo que, esto es con lo que respecta, digamos, el CIAF, ¿correcto? Esto es el CIAF. Ahora bien, si nosotros, si nosotros hacemos un recuento, digamos, antes que pase esto, digamos, esto de la, de la cuarentena, este, por esta pandemia que está pasando ahorita actualmente, entonces, habíamos dejado el CIAF, digamos, digamos, en unas versiones que estaban empezando, digamos, a dar unos frutos, porque, por ejemplo, digamos, ya desaparecen los términos calendarios de pago, habían nuevas modificaciones en lo que era la parte presupuestal, la parte contable, etcétera. Vamos a ir paso a paso, para ir paso a paso, este, este, este seminario. Esto es con respecto al CIAF, con respecto al SIGA, porque ustedes saben, el CIAF hace interfase con el SIGA. Ustedes saben perfectamente que el CIAF, ya hace un buen tiempo, el CIAF se comunica, se conecta con el SIGA, a través de la interfase, ¿no es cierto? Esa herramienta de trabajo que, a partir de la fecha, están obligadas todas las entidades públicas a manejar el SIGA. Si una entidad no maneja SIGA, va a tener problemas. Todas las entidades públicas están obligadas a manejar el SIGA. En el SIGA estamos en la versión SIGA, versión SIGA, versión 20, estamos en la versión 20.01.upgrade3. Esa es la versión SIGA. Ahora, ¿qué cambios trae esta versión SIGA con respeto a las entidades públicas que están, van a empezar a implementarse el SIGA? Esta versión SIGA, ¿qué cambios trae? Que ahora, una, el SIGA ya se puede hacer una transmisión, lo que se llama actualmente, pues, una transmisión frecuente o una transmisión mensual. Además, esta versión SIGA, ¿qué cambios trae? Esta versión SIGA trae como cambios la incorporación, digamos, de nuevas cuentas contales en el módulo patrimonial. ¿Correcto? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos de, qué más existe la interfase? Necesita la interfase, la interfase, digamos, chicos, la interfase del SEAS, ¿no es cierto? El sistema electrónico, sistema electrónico de las contrataciones en el estado. ¿Qué versión estamos manejando ahorita? La versión 2.0 y la versión 3.0. Es la versión, bueno, que lo dejamos antes que ocurra esto de la, de la famosa cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, estas, digamos, son los cambios habidos y por haber, pero no queda ahí, chicos. Ustedes saben que antes de la cuarentena, el SEAS hizo clic un 14 de febrero, digamos, con otra plataforma informática más. Yo me recuerdo muy bien porque el 14 de febrero es una fecha especial para todos ustedes, bueno, ¿cierto? Ustedes están, pues, con todas las, las pilas, estamos con todas las, todas las, digamos, con la compra de peluches, la compra de flores, las tortas, ¿no? Los gatitos blancos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un día especial para todos ustedes, pues, y los enamorados, y la amistad, qué sé yo, ¿no? Aparece, pues, la interfase, la relación que existe ahora entre el CIAF y la plataforma de Perú Compras, ¿no es cierto? El CIAF también se comunica con esta plataforma informática que es Perú Compras, ¿no? O sea, miren todo lo que ha pasado en todo esto, en todo este tiempo, ¿no? Perú Compras, ¿no cierto? Perú Compras, ¿no? Que es una plataforma, es una plataforma informática en la cual se refiere a qué cosa se refiere a esta plataforma informática. Se refiere a que el Estado ya pueda hacer uso de esta plataforma para la adquisición de qué? Para la adquisición de bienes. Ahora, en el Estado existe dos tipos de compras. Actualmente existen dos tipos de compras en lo que se refiere a lo que es Perú Compras, ¿sí? Digamos, acá hablamos de qué? Digamos, hablamos de acá, acá hablamos de acá, de lo que es la pequeña compra, la pequeña compra y la gran compra, ¿correcto? Bueno, este es un término ya netamente logístico, ¿no? Entonces, yo me voy, básicamente, que estos son principalmente los cambios que ha habido actualmente desde el enero de este año hasta ahorita que estamos en época pandemia. Únicamente el CIAP se maneja con sus dos plataformas, digamos, el CIAP cliente y el CIAP web, como ustedes me imagino que ya conocen el CIAP cliente, que es, por ejemplo, este, este es el CIAP cliente, este es el CIAP cliente de aquí. Y el CIAP web es cuando yo entro, por ejemplo, a internet y, digamos, pongo acá operaciones, operaciones en línea, operaciones en línea CIAP, me coloco esa, ese pequeña ítem, le doy doble clic y acá, pues, ingresamos con el usuario y la clave para poder empezar a registrar, ¿sí? Bueno, esos son, digamos, los términos actualmente en las plataformas que existen. Ahora bien, ¿qué cambios trae, pues, esto, digamos, podemos decir esto de lo que era la versión CIAP para este año, ¿no es cierto? Digamos, la versión, la versión CIAP, como le dije, la versión CIAP para el año, para el año dos mil veinte, ¿qué cambios trae, no es cierto? ¿Qué cambios trae el año dos mil veinte? Digamos, por ejemplo, podemos decir desde el punto de vista, desde el punto de vista, digamos, de nomenclatura, ¿no? Muchos se hacen, muchos, muchas, muchas, pero digamos, muchos colegas, muchos alumnos, muchos colegas, me hacen la pregunta, profesor, ¿el CIAP sigue siendo RP? ¿El CIAP es RP? ¿El CIAP es SP? ¿El CIAP o el CIAP es GL? ¿Cuál es? ¿RP o SP? RP, por si acaso, chicos, el CIAP no es RP, no es ni es ni GL siquiera, el CIAP sigue siendo, por directiva de ejecución, el CIAP sigue siendo SP, ¿correcto? El CIAP sigue siendo, el CIAP sigue siendo SP. Ahora bien, si, bueno, si nosotros hacemos unos retrocesos a años, por ejemplo, yo he trabajado en el mes prácticamente desde que tenía yo 16, 17 años en el área de soporte de CIAP, he trabajado en esa área, por eso es que gracias a Dios conozco, bueno, para mi buena suerte manejo el CIAP, lo manejo, entonces, el CIAP, digamos, le decíamos CIAP SP cuando hablamos de entidades de ámbito nacional y regional, decíamos CIAP GL cuando era para las municipalidades, ¿correcto? Pero ahora yo les hago una pregunta, el CIAP, el CIAP, el CIAP mide capacidad de gasto, ¿correcto? El CIAP te mide capacidad de gasto, ¿por qué decimos CIAP RP? Porque, digamos, el CIAP está proyectándose, digamos, para 2021, 2023, digamos, por decirlo así, 2021, 2023, el CIAP se va a proyectar a qué cosa, a que el CIAP, aparte que te mida capacidad de gasto, el CIAP te va a medir, te va a medir, te va a medir calidad de gasto, entonces, son dos cosas que el CIAP te va a medir, capacidad de gasto y calidad de gasto, entonces, el CIAP, por naturaleza, sigue siendo CIAP SP, ¿correcto? Según por directiva de ejecución presupuestal, por directiva de ejecución, el CIAP sigue siendo CIAP SP, no es CIAP RP, el CIAP sigue siendo SP, la misma filosofía que tiene, el CIAP simplemente mide capacidad de gasto. Ahora, otra, otra de las cosas que también ocurrió, digamos, en el sector público, ustedes saben que para, ustedes saben que para poder gastar, requerimos tres elementos principales, ¿no es cierto? El primer elemento, ¿cuál es? Necesitamos marco presupuestal, marco presupuestal, ¿correcto? El segundo elemento, ¿cuál es? Necesitamos marco financiero, ¿correcto? El tercero, ¿cuál es? El tercero, ¿cuál es? Necesitamos dinero, que a esto le llamamos el famoso calendario de pagos, calendario de pagos, ¿correcto? Este es el famoso calendario de pagos. Ahora bien, en lo que es el marco presupuestal, ¿quién es el encargado de darme, de darnos a nosotros, digamos, el marco presupuestal? Eso ya saben ustedes, el me da el marco presupuestal, ¿quién es? El certificado, el certificado, el certificado de crédito presupuestal, ¿correcto? Eso es quien me da a mí el certificado presupuestal. El certificado presupuestal me da la disponibilidad presupuestal, el marco presupuestal que yo tengo para poder gastar. Ahora, este certificado lo registro en el módulo administrativo, ¿correcto? El módulo administrativo. ¿Y quién lo aprueba o rechaza? Lo rechaza en el módulo de presupuesto. ¿En qué entorno? En el entorno web, ¿correcto? Ahora, ¿qué más yo necesito yo para poder hacer mi marco financiero? Digamos, trasladar, trasladar o depositar, depositar mis recursos, mis recursos propios, mis recursos propios al tesoro público, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ver acá, es lo que se llama la CUT, ¿correcto? Ahora bien, vamos acá por partes. En el certificado presupuestal, me imagino que ya ustedes saben registrar un certificado presupuestal. ¿Cuál es el cambio? Digamos, ¿cuál es el cambio ahora? Y el cambio ahora, ¿qué cosa es? Que en el certificado presupuestal ya enlazamos con estos sistemas, enlazamos con el SEACE y con la plataforma Perú Compras. Si yo entro al SEAF acá, ingreso con el usuario SEAF, ingreso con el usuario SEAF, SEAF, clave SEAF, usuario SEAF y clave SEAF, ingreso, sabemos que para registrar un certificado presupuestal, debo de entrar al módulo administrativo, ingreso al módulo administrativo, ingreso, marco el librito y aquí me voy a la opción registro, certificado y compromiso anual. Y automáticamente, pues, y automáticamente, pues, el sistema, digamos, ya se enlaza con el certificado presupuestal. Pero ahora, ¿qué cambio trae para este año? Si yo marco acá nuevo registro, automáticamente acá me aparece un ítem que dice tipo de certificación y acá yo me puedo enlazar directamente, reconocer mi certificado, de qué tipo va a ser, puede ser de Perú Compras, con el SEACE u otros. En este caso, otros, ¿a qué nos refirió? Por ejemplo, es una caja chica, un encargo, un viático, otros gastos, etcétera. Pero acá ya me está enlazando con lo que son las decisiones, con lo que es la parte de la contratación del Estado y con lo que es el manejo de lo que es Perú Compras. Este, digamos, este es el cambio más, digamos, más fuerte que ha hecho el MEV a lo que lo que quiere el año. Este es el cambio un poquito bien especial porque requiere que nosotros tengamos actualizado el SIGA. Si ustedes quieren trabajar con el Perú Compras, tienen que tener necesariamente el SIGA actualizado. Si no tienen el SIGA actualizado, esto no va a funcionar, por si acaso. Es necesario que lo que es la interfase SIGA Perú Compras, va de la mano con la nueva versión del SIGA, por si acaso. Si ustedes no tienen utilizado su SIGA, tienen que actualizarlo, por si acaso. Si no, van a tener problemas con lo que es Perú Compras. Bueno, esto es lo que es la parte, digamos, de lo que es la adquisición de, ¿cómo se llama? Digamos, la adquisición de bienes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué más aparece, digamos, lo que es la parte financiera, ¿no? La parte financiera, digamos, trasladar mis recursos propios al tesoro público. O sea, prácticamente ahora todas las municipalidades, todas las municipalidades, digamos, tienen que depostar su cuenta al tesoro, o sea, la cuenta CUT. Toda, digamos, la cuenta CUT, a ver, vamos a ver para que más o menos ustedes tengan presente esto. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes saben que mi presupuesto, que mi presupuesto, mi presupuesto institucional, institucional, institucional de apertura, llamado PIA, ese PIA, ese presupuesto, está en base a parámetros. Por ejemplo, ¿qué parámetro? Primer parámetro. ¿Cuál es el primero? Primero le llamamos fuentes, fuentes de financiamiento. ¿Correcto? Número dos, ¿qué tenemos acá? Las metas. Número tres, tenemos los, ¿no? Número tres, tenemos las metas. Número tres, tenemos los clasificadores. Los clasificadores. ¿Sí? Ahí está. Número cuatro, tenemos, digamos, el monto. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo hablo de fuente de financiamiento, ¿a qué me refiero? ¿De dónde, de dónde sale el presupuesto? Meta, ¿para qué, para qué gasto? Clasificador, ¿en qué gasto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cierto? ¿Está bien? Sí. Fuente de financiamiento. Y tenemos, pues, N fuente de financiamiento. Tenemos, por ejemplo, tenemos la fuente, recursos ordinarios, recursos ordinarios, recursos ordinarios, que es la más conocida, que es la cero cero. La cero ceno, ¿de dónde proviene? De la recaudación tributaria. Recaudación, recaudación tributaria. O sea, todo lo que la, todo lo que la SUNAT recauda, eso va al tesoro, a la, a la R.O. Eso va a la R.O. O sea, todo lo que ustedes, digamos, pagan en, en marzo, sus tributos, sus impuestos, su renta anual, esa plata que ustedes, y digamos, esa plata que ustedes, digamos, pasan o depositan al tesoro, eso va directamente, eso que, esa plata que ustedes van a la SUNAT, eso va directamente al tesoro público, por si acaso. R.O. viene del tesoro público. Tenga mucho, proviene de toda recaudación tributaria. Mucho cuidado. ¿Qué más tenemos? Recursos directamente recaudados. Recursos directamente, 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 directamente recaudados. Recaudados. O sea, todo lo que es la RDR. ¿Correcto? ¿Eso dónde proviene? Digamos, los ingresos propios que provienen, porque tenemos venta de bases, venta de bases. Digamos, tenemos acá también venta de productos, venta de productos, ¿correcto? Venta de productos. Este, ¿qué más tenemos acá? Digamos, copias, copias, anillados, etcétera. O sea, todo lo que la entidad percibe como ingreso propio, esa platita, esa plata que ustedes perciben, esa platita, ustedes tienen que llevarlo, tienen que depositarlo en una cuenta, en la cuenta del tesoro público. Esto es lo que va, esto es lo que, esta RDR que ustedes están poniendo acá, esto es lo que va directamente al tesoro. ¿Correcto? ¿Se es el sueldo que yo percibo mensualmente? Es lo que yo, lo que yo tengo mensualmente. Digamos, mi ingreso, mi ingreso mensual. ¿Correcto? Ese es mi ingreso. Pero de los cuales, chicos, de los cuales, mi, 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 mi sueldo, mi, mi plata que yo tengo mensualmente, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene esto? ¿Esto se me de dónde proviene? Por ejemplo, cinco mil, cinco mil es lo que me pagan normalmente Fondepes. Fondepes me pagan cinco mil soles mensuales. Y mil soles, y mil soles, digamos, y los mil soles que yo tengo, los mil soles, digamos, los mil soles es mis ingresos, pues, por ejemplo, mis cursos que he dictado, mis capacitaciones, los seminarios, los seminarios, digamos, este, cuando viajo a provincia, bueno, dicto también en universidad, estoy en San, en la Contraloría, qué sé yo, ¿no? Más o menos mi recaudación mensual es mil soles. Entonces, mis ingresos mensuales que yo tengo vienen de dos, de dos tipos de fuente, de Fondepes, que me paga mensualmente cinco mil, y los mis trabajos extras, o los cachuelos, que normalmente llamamos, son los mil soles. ¿De acuerdo? Bien, ahí no creo que haga, no creo que haga problemas acá. Entonces, hay que depostar todo lo que recaudamos al tesoro público. ¿Correcto? Ahora bien, ya están, digamos, las entidades de ámbito nacional y regional están obligadas a trasladar su RDR, su RDR, digamos, a la CUT, ¿de acuerdo? Las, las municipalidades, las entidades públicas de ámbito, de ámbito nacional y regional están obligadas a trasladar su RDR al tesoro público. ¿Y esto cuándo aparece? Esto apareció en el año dos mil trece. ¿Quiénes en una primera etapa están obligadas a trasladar su RDR a la CUT? Las, las entidades públicas de ámbito nacional y regional. Pero ahora, en el dos mil catorce, sale una directiva en la cual las municipalidades, todas su RDR, lo puede trasladar a la CUT. O sea, depositarlo a la cuenta única del tesoro público, a un banco, que es el tesoro público. Esa plata, ustedes como cualquier plata, la tienen en un acumulado y lo ponen, van a la coordinación y la depositan a la cuenta del tesoro público. Entonces, las munis a partir de este año tienen que hacer eso. ¿Por qué? Si no hacen eso las municipalidades, no pues, no van a poder girar ni pagar sus obligaciones de gasto. ¿Correcto? Esto es muy importante. Entonces, en marzo salió la directiva que la cual obliga a las municipalidades ya a manejar lo que es el traslado a la CUT. ¿Correcto? Ahora, otro también importante. Ustedes se acuerdan que el año 2019, en el 2019, yo para poder girar y pagar tenía que programar mis gastos, programar mis gastos. ¿Y dónde programaba mis gastos? En la programación, en la programación, programación de calendario de pago. Y esto, chicos, ¿dónde lo hacía? Lo hacía en el módulo administrativo, ¿no es cierto? En la opción registro, digamos, programación de pagos. Registro, programación de pagos. Ingresaba y automáticamente acá, pues, programaba. Pero ahora, chicos, eso fue hasta el año 2029. Yo, ¿qué cosa tenía? Programaba mis gastos. ¿Y qué obtenía? Obtenía, obtenía, obtenía lo que se llama el famoso calendario de pago. ¿No es cierto? ¿Y qué es el calendario? El calendario es la plata, pues, el dinero que yo tengo para poder cubrir mis gastos. ¿Correcto? Entonces, con ese calendario tenía dos opciones. Programar un calendario inicial, programar un calendario inicial o también poder ampliar dicho calendario. ¿De acuerdo? Recuerden, cuando yo hacía la programación el año pasado, el año pasado. Yo, cuando el año pasado, programaba lo que iba a girar y pagar el siguiente mes. Por ejemplo, si no hubiera pasado esto de quitar la programación, ahorita el 25 yo programaba mis gastos y podría girar y pagar en junio. ¿Correcto? Entonces, yo hacía así, programaba el 25 de junio para girar y pagar en julio. ¿No es cierto? Y los primeros días hábiles del siguiente mes, yo recibía lo que se llamaba el calendario de pago, o sea, la plata y el efectivo para poder cubrir dichos gastos. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el Estado? A partir de ahora, en este año 2020, alegría para todos nosotros, alegría para el tesorero, alegría para la entidad. Ya no se programa ya. Ya no se programa, ya no existe la palabra calendario prácticamente. Todo lo que ustedes devengan, todo lo que ustedes devengan, lo que ya está como obligación de pago, automáticamente se gira. Ya no es necesario nosotros estar haciendo programaciones de calendario, ya no, ya. Ahora, actualmente, las entidades públicas, la norma le exige, digamos, al tesorero hacer una programación, pero simplemente algo interno para informarle al jefe de OGA de que cuáles son, cómo va el avance de la ejecución del gasto. ¿Cómo va el avance de la ejecución del gasto? Eso le está obligando, eso le está obligando, digamos, a las entidades públicas, digamos, a distribuir mejor su ejecución de sus gastos. Entonces, ya no hay programación de gastos, entonces ya ustedes se olvidan que el 15 de cada mes tengo que ampliar mi calendario, digamos, el 25 de cada mes tengo que hacer mi programación porque si no, no voy a poder girar y pagar. Eso ya no existe, ya. Ya no existe, ya. Excepto si hablamos de las fuentes que son créditos oficiales, si ustedes quieren programar y girar 5 millones, tienen que hacer un oficial tesoro sustentando esos 5 millones. Pero autita, ustedes pueden, deben girar mil y pueden devengar mil y girar mil, devengar 400 mil y girar mil. No hay ningún problema. Lo que sí se mantiene es que cosa, que ustedes tienen que cosa, tienen que cosa, tener un marco presupuestal, que lo define el certificado presupuestal, un techo financiero que me da el traslado de mis ingresos a la CUT y pues cero calendario. Ya no requiero programar mi calendario para yo poder girar y pagar mis obligaciones de gasto. ¿Correcto? Entonces, específicamente, eso es lo que está sustentado. Y ahora, otro, otro, digamos, otro cambio que ha ocurrido en el, en estos tiempos de que ha pasado más o menos desde marzo hasta ahorita. Ustedes saben que a partir de la fecha ya prácticamente desaparece lo que es la emisión del cheque ya. A partir de ahora desaparece, desaparece la emisión, la emisión del cheque. Ya no hay cheque ya. A partir de la fecha ya no está, digamos, ya está prohibido utilizar el cheque. Ustedes saben que el cheque lo definimos en el giro, ¿no es cierto? En el giro defino la forma de pago. En el estado, ¿cómo podemos pagar? Digamos, con cheque, ¿no es cierto? Con cero sesenta y cinco, ¿no? Digamos, con CCI, con cero ochenta y uno, digamos, con carta orden electrónica, con cero ochenta y cuatro, ¿no? Con carta orden, con cero sesenta y ocho, ¿no? Digamos, y también ahora que ahora que tenemos también este, digamos, las notas de cargo, con nota de cargo, con nota de cargo, que tenemos la cero veintiséis, ¿correcto? Y ahora aparece una nueva, una nueva forma de pago, digo, pero una, aparece una nueva de forma de pago, ¿cuál es la nueva forma de pago? La OPE, la OPE, la operación de pago electrónica, la cero noventa y cinco, ¿correcto? Y es lo que tiene que hacer simplemente, se gira con la OPE, ¿qué pasa? Me voy, voy con mi DNI al Banco de Nación, digo, tengo una operación de pago electrónico por cobrar y automáticamente el trabajador, el pescador o la persona beneficiada automáticamente cobra su orden de pago electrónica en el Banco de Nación. Ustedes saben que esto actualmente se está aplicando, ¿ustedes cómo creen que el Estado actualmente está, está, digamos, este, ¿cómo le puedo decir ahorita Estado, cómo está cubriendo, digamos, tantas transferencias que están haciendo las personas, por ejemplo, a las familias vulnerables, que, digamos, no tienen recursos para poder, digamos, sobrevivir en esta pandemia, no tienen casa, no tienen hogar, el, por ejemplo, el señor Vizcarra dijo, se le va a hacer el depósito de 370 soles para que lo saquen del Banco de Nación, seguramente van con su DNI y automáticamente van a sacar, pero eso va a estar programado en la página de internet. ¿Qué hace la persona? Simplemente va al Banco de Nación con su DNI y saca su platita, su bono, su 370 soles, su bono universal, qué sé yo, y todos los bonos habidos y por haber qué es lo que está pasando actualmente con esta, con esta época. Con este paréntesis que está ocurriendo actualmente con el Estado, ¿no es cierto? Ahora bien, con esto, chicos, ya ustedes prácticamente ya no tienen excusas, ya no tienen por qué ustedes utilizar un cheque. Generalmente, digamos, con el perdón de lo que estoy manifestando, de repente, bueno, yo no sé, atrás de la computadora o dentro de la computadora, no sé si existen personas que trabajan en municipalidades. De repente va a sonar un poquito muy fuerte lo que voy a decir. Las entidades públicas que manejan más cheques son las municipalidades. Una municipalidad por, está estimado así, es una estimación, por lo menos diario, se utiliza por menos entre treinta a cuarenta cheques. Una municipalidad. Ustedes multipliquen la cantidad de cheques por la cantidad de municipalidades y por el costo que implica cada cheque, es una cantidad tremenda de plata que el Estado pierde en misión de cheques. Por eso, a partir de ahora, ya no cheques, cero cheques. Ustedes con esto, ustedes pueden girar un diático con una OPE. Ustedes pueden girar un encargo con una OPE. Ustedes pueden, pueden girar una caja chica con una OPE y no van a tener ningún tipo de problemas. ¿Correcto? Entonces, estos son, digamos, los cambios específicamente que ha ocurrido en esta, en estos tiempos. También, ahora, pero para esto, yo tengo que registrar la OPE a una persona. Le voy acá a la opción mantenimiento y acá le pongo beneficiario OPE. ¿Correcto? Y aquí, pues, simplemente, yo, por ejemplo, acá registro, le pongo, inserta registro, acá le pongo su DNI, le pongo el apellido paterno, el apellido materno, los nombres y un correo electrónico. Y este correo electrónico, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué cosa va a hacer? Este correo viaja al MEF y el Banco de Nación, cuando la plata ya esté lista para que la persona saque el dinero, le manda al correo una notificación. Ya usted está listo para que se acerque al Banco de Nación y usted pueda cobrar esa, esa operación de pago electrónico. ¿Correcto? Entonces, estos es uno de los, estos, estos son uno de los cambios fuertes que ha ocurrido, digamos, en este año. Digamos, es fuerte porque esto es de ganar la vida, porque si no hubiera esto, ¿ustedes cómo creen que el Estado podría girar y pagar esas, esas, esos subsidios, ¿no? Imagínense ustedes, si somos, no sé, somos aproximadamente tres millones de peruanos, cuatro millones, no lo sé. Imagínense ustedes girar cuatro millones de cheques. Ustedes saben lo tedioso que es girar cheques. Te acepto un hito, dos, tres, pero ya treinta, diez, quince cheques diarios, ya suena un poquito, digamos, engorroso y pesado, engorroso y pesado. ¿Correcto? Ya, entonces, esto ya, este, sobre, se sobreentiende que, ¿cómo se llama? Que el Estado ya no, prácticamente, ya no puede estar emitiendo cheques. Repito, ya un viático con una car, con una OPE, un encargo con una OPE, una caja chica con una OPE, una reposición de caja chica con una OPE, ya, prácticamente, el cheque ahorita solamente va, va a quedar solamente para lo que, digamos, las detracciones, solamente para detracciones, nada más, prácticamente. El cheque solamente se va a utilizar para lo que son las detracciones. Es lo único que el cheque va a quedar, que va a quedar de por sí. Lo demás, todo ya es electrónico, más fácil, pues, caja electrónicamente es mucho más fácil y mucho más sencillo. ¿Correcto? ¿Qué más también aparece para este año dos mil veinte, no? Digamos, tenemos la opción registro, solicitud de una apertura de una cuenta bancaria. A partir de este año ya, digamos, los que van a cambiar de modalidad de contrato, digamos, los que yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy locador, yo en mi trabajo soy locador, este, yo, este, me pagan con CSI. Si a mí me pasasen a, digamos, a TAS, digamos, en las épocas primitivas como el año pasado, el año pasado, ¿qué teníamos que hacer? Ir al Banco de la Nación, hacer una cola de tres filas, de tres cuadras, esperar en ese sol, en ese frío, qué sé yo, ¿no? De la gente, la organización de la gente, pedirle solamente hacer una cola para que me den una, para pedir una cuenta de ahorros. No, pues ya no, chicos, ya, a partir de esta fecha ya, usted simplemente, con esta opción, simplemente le doy acá, clic derecho y se te registro, y automáticamente me piden estos datos, me piden estos datos, el DNI, el apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, situación laboral, qué sé yo, ¿no? Y esta dirección de casa, celular, etcétera, se graba y se transmite, y automáticamente ya el sistema, el banco, ya me acepta, me da, pues, el código, pues, el código del, digamos, de la persona que en la cual se va a matricular una cuenta de ahorros, ¿correcto? Entonces, esto es la parte de lo que es la apertura, digamos, de la cuenta de ahorros, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, automáticamente cuando salga aprobado, acá te va a salir el número de la cuenta bancaria. Ahora, yo no digo, pues, que no va a salir al banco, va a ser ahorrar tiempo, no, porque cuando una vez ustedes se aprueba la cuenta bancaria en el CEAF, ustedes tienen que acercarse al banco con su DNI y hacer, digamos, un pequeño papeleo, ¿no? Entonces, pero está ahí todavía, está todavía ahí, perdón, todavía, digamos, este, el, el, digamos, el material. Entonces, estos es específicamente los cambios que se ha dado, que se ha dado, digamos, a futuro en lo que concierne a esta parte de la parte administrativa. Entonces, chicos, repito, ya con esto desaparece el término calendario, ya no hay calendario de pagos, o sea, esta parte de lo que es la, el registro, la programación, ya no tienen que hacer ustedes, porque ustedes tenían acá, este es el saldo que tenía para programar, marcaba acá, ver detalles, me posicionaba en el mes que yo quería programar automáticamente y tenía que distribuir en estas partes, ¿no es cierto? Presupuesto, mandaba la información a tesorería, tesorería lo distribuía en etapas, ¿no es cierto? Ahora, esto ya no, ya, esto ya, ya está muerto, chicos, ya no, ya, ya uno tiene que, el tesorero, el tesorero tiene un trabajo menos, un peso pesado menos, ya no tiene que programar, automáticamente todo lo que ustedes, lo que ustedes específicamente, lo que ustedes específicamente giran, lo que ustedes devengan, automáticamente se gira, ¿correcto? Entonces, específicamente ya están los lineamientos para un ejercicio correcto. Ahora, pues, ustedes saben que el 15 de mayo, digamos, el día viernes, ya el viernes 15, se cerró el plazo para la, para la, digamos, para la presentación de estados financieros contra el año pasado, o sea, el, el viernes 15, todos los contadores presentaron su información contable al MEF, digitalmente, ustedes saben que la contraria ya es digital, ustedes ponen su dedito en el de la computadora, en un dedo electrónico, y automáticamente ustedes pueden cerrar estados financieros de la web. A partir de ahora, ya se cerró el ejercicio 2016, ya, el, el, la contraria está muerta el año pasado. Ahora, lo que quiera, ustedes saben, por la directiva de la contraria, ustedes saben que tenemos 30 días hábiles, perdón, de presentar los estados financieros para presentar la contabilidad trimestral. Digamos, todavía no está muy bien establecido los lineamientos que se va a presentar al MEF para la contabilidad, pero ahorita, como estamos viviendo esta, esta pandemia, no sabemos cuál es la situación de la contabilidad, ¿no? O sea, estamos esperando específicamente los lineamientos específicos para poder presentar los estados financieros del primer trimestre de este año 2020 que estamos, digamos, estamos comenzando, digamos, con el pie izquierdo, porque estamos pasando por unas etapas para la vida humana, del ser humano, muy lamentables, muy lamentables. Ustedes saben que está muriendo bastante gente, bastante gente, jóvenes, adolescentes, niños, personas adultas, ¿no? Personas de, digamos, de avanzada edad están muriendo por esta enfermedad, pues, queríamos, gracias a Dios, nadie está libre de tenerla, en un mínimo descuido ustedes se pueden contagiar. Ahora, ¿a qué voy? ¿A qué voy acá? Yo acá voy a una pregunta que, bueno, he estado editando clases ya virtuales desde casa y me dice, profesor, si el presupuesto, si el presupuesto del estado se ha programado y formulado, porque ustedes saben, ustedes saben, está en este PowerPoint que voy a poner, que estoy poniendo acá, ustedes saben, si ustedes saben que nosotros en el proceso presupuestal sufre las etapas de programación multianual o la programación presupuestal en la cual me planteo objetivos y metas en base a mis necesidades, la formulación, me planteo acciones y la aprobación que lo apruebe el Congreso en un debate, aparece el PIA, ¿no es cierto? En base a eso aparece el PIA y ustedes comienzan la etapa dos, que es, digamos, la ejecución de ese presupuesto, o sea, qué sé yo, gastar, percibir ingresos y modificar ese presupuesto. Gasto, ¿a qué me refiero? Certificar, comprometer, devengar, girar, pagar. Certificar, ¿a qué me refiero? Digamos, me recebo el presupuesto para gastar, ya tengo separado mi presupuesto para gastar. En el compromiso que establezco, el acuerdo legal, el pacto, ¿entre quién? Entre, digamos, la entidad, la entidad, ¿cómo se llama? La entidad, digamos, y y, digamos, ¿cómo le puedo decir la entidad y el proveedor? ¿Sí? Es entre la entidad y el proveedor, ¿correcto? Digamos, en el devengado, ¿qué establecemos? La obligación de pago. O sea, previa conformidad. En el devengado ya existe la conformidad. Por ejemplo, chicos, a ustedes, me imagino, ustedes, acabando esto, ustedes me van a evaluar, me van a decir qué les pareció la capacitación, les pareció bien, ustedes me van a censar. Si ustedes están conformes, perfecto. Entonces, yo necesito contento porque hay un, hay un inicio que me pueden pagar. En el estado no se le puede girar a nadie si no hay una conformidad. ¿Y quién imita la conformidad? El área usuaria, el área, la unidad orgánica, lo que ahora se llama por directiva del decreto legislativo 1441 se llama centro de costo. Ahora ya no se llama área usuaria, ya no se llama, digamos, ni orgánica, eso ya pasó a la historia, eso ya es primitivo, y ahora se llama centro de costo. Y centro de costo es muy conocido cuando ustedes vean clases de siga. Como ustedes saben, y como dijo la, la señorita gerenta general de la empresa CPEG, la señorita Liz, que acaba hace poco de presentarme, ella es la gerenta general, ella es la encargada de decir, por ejemplo, ya no existe la palabra centro de costo, ya no existe la palabra área usuaria, se llama centro de costo. Centro de costo es un término que se maneja, es un término logístico, que ustedes lo manejan cuando ustedes manejan la plataforma del SIDA. O sea, tengan presente eso, ¿sí? Ya no se maneja la palabra área usuaria, se llama centro de costo. Tampoco ya no se llama, ya no se llama fondo público. Decreto legislativo 1441, ahora se llama ingreso público. Tengan presente eso, por favor. El ente rector tampoco es tesoro, ya no se llama, ya no se llama dirección general del ambiente del tesoro público, ahora se llama dirección general del tesoro público. Decreto legislativo 1441, o sea, miren todos esos cambios que están pasando, pues eso les sugiero a ustedes que lean la ley de presupuesto, la ley de tesoro y etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá la programación, formación y función y lo que es la parte de la evaluación. Bueno, sabemos nosotros que el CIAF no se formula, en el CIAF se modifica a través de las notas modificatorias presupuestales, ¿correcto? Y esa parte, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos pues acá en el famoso, digamos, en el famoso, en el famoso CIAF web, ¿no? CIAF web. Ingreso acá al CIAF web, operaciones en línea. Bueno, esta parte, lamentablemente, no todos tienen acceso porque esta parte, esta parte es personal porque lo maneja cada, cada persona, cada entidad, pues, ¿no? Acá lamentablemente no hay demo, no hay demo, ¿sí? No hay demo. Ingreso, vamos a ponerla acá, ingreso con mi usuario. Ahí está, ya ingresé y aquí ingresé al módulo web. Acá ingreso al módulo de presupuesto público, al módulo de presupuesto registro y acá hago la modificación, mireme, acá hago la nota de modificación, la modificación presupuestal, que acá están los tipos. Y bueno, pues, cuando estamos en clase de diplomados de curso de CIAF que se también brinda, yo enseño lo que es la transferencia de partidas, los créditos, las anulaciones, etcétera. Pues ahorita, por ejemplo, ahorita por ejemplo, Vizcarra, ¿qué está haciendo Vizcarra? La transferencia de partidas, los créditos suplementarios, hemos hemos decretado un decreto de urgencia a transferir a la al sector salud, digamos, diez millones de soles para la compra de equipos, a la compra de mascarillas, digamos, hemos transferido dinero para, digamos, solventar los gastos de traslado a personas que inmunes con problemas económicos para que viajen a sus provincias. O sea, ustedes saben, en los casos, en las grandes personas que han estado, que han estado reclamando en las calles, en la caída central, porque digas a su zona de origen, qué sé yo, ¿no? Y el Estado está, ha invertido en esa, en ese dinero para poder, este, digamos, qué sé yo, este, trasladar a las personas. Por si acaso, chicos, esto no es malversación de fondos, esto es simplemente el Estado, el enfoque que tiene el CIAF, en lo que es el presupuesto, el presupuesto tiene un enfoque, el enfoque de resultados, mejorar, utilizar bien los recursos públicos, en la mejora, en forma eficiente, para darle al ciudadano, al ciudadano, a la persona, una mejor calidad de vida. Por ahí escucho, digo, profesor, pero se está gastando el presupuesto del Estado, lo que era obras, lo que era, por ejemplo, contención de personal, se está gastando en mascarillas, en, en compra de canastas, en compra de pollos, vibres, alimentaciones, se está gastando el presupuesto, profesores, está mal eso, no se está gastando mal, el sistema se está aplicando lo que, el enfoque que tiene el presupuesto para las personas, el enfoque que tiene el presupuesto, es el resultado, en la mejora de la calidad del ser humano, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico, y de punto de vista competitivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, se están llevando ahorita un seminario virtual por CPEA, ¿no es cierto? Ustedes saben que CPEA es el es el número uno, lo que son las atribuciones de los sistemas emigrativos funcionales en el Estado, ¿no? Nosotros nos somos los primeros que nos estamos al día con los, con los cambios en el CIAF, en el CIG, en el CIAF, en el CASE, Perú, en el Comercio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El ciudadano se informa, y ustedes esta información lo van a aplicar en su trabajo, van a mejorar una, van a mejorar sus competencias, una mejora económica, una mejora laboral, qué sé yo, entonces, esto va a generar sobre ustedes un resultado, ¿correcto? Ahora, chicos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre esta parte del CIAF? En el CIAF, en el CIAF lo utilizamos, digamos, para, digamos, para, digamos, para mejorar la calidad de vida de la población. Hay que pagar los proveedores, utilizar la cuenta única, el ámbito que maneja es ámbito gobierno nacional, gobierno regional, y, digamos, gobierno local y otros organismos. Acá tenemos los sistemas informáticos, sistemas sanitarios que se maneja, el electrónico de la Ucala 136, tenemos un sistema nacional de presupuesto público, tesorería, deuda pública, la contabilidad, que estamos a la espera de cómo va a ser los, cuáles son, van a ser los lineamientos informáticos específicos para el cierre y contar el primer trimestre. Tenemos una parte de abastecimiento, una parte de programación, y una parte de recursos humanos. Y acá está, pues, lo que les quisiera, pues, unos momentos, acá está el CIAF, en la época que tenía, pues, 16 años, 15 años, no estaba todo glucoso, chivolo, ¿no? Ahora, pues, ya tengo 44 años, ¿no? Y, bueno, pues, el CIAF ahora se maneja en una plataforma web. Ahora, ¿cuál es el boom del MEF sobre estos sistemas administrativos, sobre estos informes informáticos? Que el CIAF todo sea por web. O sea, todo el CIAF ahora va a ser vía web. Se va a tratar de que todo el CIAF sea vía web. Pero ustedes dirán, profesor, entonces va a ser todo vía web, este, y va a ser todo con vía web, este, va a ser todo con web. Eso es lo que se quiere. Pero, o sea, pero no se preocupen que todo lo que ustedes han aprendido en el CIAF, lo van a tener acá. No va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema, ¿correcto? Este, entonces, simplemente ustedes van a cambiar de plataforma. Pero, ¿cuál es el problema acá? Lamentablemente, la zona, la zona geográfica. No todas, digamos, las entidades públicas, o digamos, todas las regiones cuentan con una buena plataforma de internet. No, por ejemplo, no, por ejemplo, a cómo se llama, no, por ejemplo, a cómo se llama, a a a Chiclayo, a Tumbes, a Trapoto, a la selva. Ahí vemos zonas que no tienen buen internet. Por ejemplo, Ayacucho, ¿no? Este, Ica, Chincha, Pisco, Guaitará. Yo he tenido la suerte de ir a viajar a Guaitará. Guaitará es una, es una, es una, es un, es una, es un distrito de una provincia muy bonita, donde se come muy bien, una buena, una buena sope gallina, con su papasa, su huevazo, todo bien rico, su caldazo bien concentrado, digamos, galletas, panes, bizcochuelos, pero lamentablemente, chicos, informáticamente, está bajo. Así como Chincha, en Chincha podemos comer una buena sopa seca, ¿no? Una buena, este, frejol colado, ¿no? Una buena chicha morada, su seco, ¿no? Su seco de carnero, su seco de res, ¿no? Pero informáticamente mal. No, o sea, la selva, ¿no? Vamos a Tarapoto, a Rioja, a Moyo Bamba, ¿no? O en café, o en cecina, tacacho, choricho, juane, pifayo, ¿no? Y todas las cosas ricas que viene a la selva para comer, ¿no? La carne es riquísima, ¿no? Pero, la internet, chicos, o sea, no tenemos una buena línea en internet. Entonces, ese es el problema del, del, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo a futuro ellos van a poder levantar eso? Entonces, ellos están analizando cuáles son las problemáticas, pero ahora sí, lo que el MEF ha dado con fuerza es que todos ustedes tienen que manejar SIGA sí o sí. O sea, ustedes, el MEF está yendo a cada entidad pública evaluando las entidades públicas quienes cumplen con protocolos informáticos para tener estos sistemas administrativos. El SIGA no lo puede tener cualquiera. Ya depende de que el, el, la persona administre muy bien los recursos informáticos para poder implementar un buen SIGA, pues. ¿Correcto? Esto no es cualquier cosa. Esto es algo importante porque con esto nosotros justificamos nuestro sueldo. Con esto el Estado administra los recursos. Si no existiera esto, el Estado no podría gastar los dineros. Ahora, ¿qué más? ¿A qué voy también? Existe la ejecución del presupuesto y también el control concurrente, recurrente. O sea, nosotros, el Estado está invirtiendo en la humanidad, pero también está, la Contraloría está supervisando eso. Está haciendo una evaluación. Ustedes ven, ustedes ven varias, digamos, varias, este, en los noticieros a partir de las once de la mañana, once y media, doce de la mañana, que dice, hemos detectado a tal municipalidad, digamos, la implementación de equipos que los están deteriorados, fuera de uso, vencidos, qué sé yo. Digamos, hemos visto en los noticieros, que antes conversaba con la gerenta sobre lo que está pasando, pues, con los recursos que dan las municipalidades, ¿no? Las canastas, por ejemplo, ofrecían pollo, lentejas, atunes, ¿no? Ustedes abren el atún, el atún engusanado con hongos. En vez de pollo, yogur, o sea, están malversando, malversando los recursos que han ofrecido. No es que el Estado esté malversando, sino las personas que son responsables de administrar ese presupuesto, no lo están haciendo correctamente. El gobierno tiene muy buena intención de, digamos, en apoyar en esta pandemia. El Estado está invirtiendo bastante, bien, en todos nosotros. Digamos, lentamente con sus derechos, pero está invirtiendo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no es el presidente, no son los ministros, no son los asesores, no son los, no son la gente. El problema son las personas que están recibiendo directamente esas obligaciones de redistribuir los alimentos. Al alcalde le dan, al alcalde le quedan, digamos, le dan mil, mil canastas. ¿Para qué reparta? Y ya comienza. Está adulterado, lo han abierto, lo han manoseado, o sea, están mal, están malversando los recursos que el Estado está dando. Y se ve en la televisión, pues, ahorita, por ejemplo, es el colmo, están, inclusive, están vendiendo vacunas COVID. Los equipos que están trayendo, supuestamente, están, 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 este, lo están sobrevaluando. Te costaba mil soles un equipo, ahora te cuesta dos mil soles. Están aprovechando la colina, parece, su domingo 7, su 28 de julio. Entonces, eso no es malversal, eso simplemente, esa, esa clase de personas son los que traen estos problemas. O sea, traen ese lado oscuro de la ejecución y malvergan todo. El Estado está con la presencia de ejecutar el presupuesto. Como dijo la ministra de Economía y María Antonieta Alba, la princesita, dijo, nosotros no vamos a, no vamos a escatimar en, 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 digamos, no vamos a escatimar con sus palabras dulces, que dijo así, no vamos a escatimar en darle prioridad a la salud. Ahorita el Estado está en tres filiales fundamentales, la salud, la educación y la producción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comer. Si no hay salud, ¿qué pasa? Nos morimos. Si no hay educación, los hijos, ¿cómo se educan? ¿Cómo crecen? Y la producción. Si no hay comida, no hay rancho, no hay, no hay leche, no hay pan, no hay arroz, no hay metas, no hay azúcar, ¿cómo vivimos? Ahorita el frío, se viene el frío, la contaminación, o sea, se está complicando un poquito el ambiente, pero esperemos, pues, que esto pase poco a poco, pues, pero definitivamente acá no hay mavergación, simplemente se ha hecho un pequeño paréntesis a la gestión, o sea, para darle prioridad a la, a la gente, pues, que necesita, pues, pasar esta cuarentena. Entonces, entonces aquí están, pues, los datos que les estoy dando, acá están, pues, cómo funciona el CIAF, ya les he explicado a ustedes, el CIAF funciona en línea, a través de una clave en usuario, que ustedes ya lo han visto. Bueno, acá tienen ustedes, pues, la relación entre el Ministerio de Economía, el CIAF y el usuario, el MEF les da a ustedes los equipos, las herramientas, al implantador, que es el sectorista, el responsable de que el CIAF esté operativo las 24 horas del día. Dan capacitaciones, manuales, qué sé yo, ¿no es cierto? Y bueno, pues, acá están los módulos que se manejan en el CIAF, SP, el modelo de formulación, el modelo de presupuesto, digamos, el administrativo y deuda pública, ¿correcto? Y el módulo contable, ¿sí? Entonces, el módulo contable, ¿correcto? Sí, acá tenemos un poquito más detallado, deuda pública, que lo manejan más las municipalidades, pero deuda pública, por si acaso, ya es por web. Si bien es cierto, actualmente no existe, no está oficializado este módulo, pero ahorita hay una unidad piloto en lo que es deuda pública. Hay una universidad que lo está manejando en Moquegua, lo están haciendo, están haciendo un piloto en lo que es deuda pública, por si acaso. Hay un piloto en una universidad de Moquegua, si no me equivoco, y lo están manejando ahí, ¿correcto? Pero generalmente deuda pública lo manejan más las municipalidades, ¿para qué? Para que ellos puedan, digamos, obtener recursos y cumplir con los gastos. Pero, por ejemplo, ¿quién de nosotros, por ejemplo, no ha ido al banco a hacer un préstamo, ¿no? Para, qué sé yo, para, para, digamos, para operarse, para un poco arreglarse, digamos, el físico, el cuerpo humano, qué sé yo, para cumplir nuestras necesidades, ¿no? Y tenemos que pagar el banco en base a cronogramas de pago. Bueno, eso se llama modelo pública, aparece el término concertación, desembolso, etcétera, ¿no? Tenemos que ver, el modo de presupuesto, el modo de presupuesto, de procesos presupuestales, que ya ustedes lo están viendo acá, es netamente por la web, ¿no? Netamente web, y en el CIAF, y en el CIAF, si yo entro a la parte presupuestal, es netamente, para dudas y para, solamente para hacer consultas, nada más. Acá está la parte presupuestal, ejecutora, y, pues, aquí nosotros chequeamos todas las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Pues, el objetivo, pues, ya saben ustedes, para ejecutar los gastos, certificar, comprometer, digamos, debendar, girar, pagar, rendir, anular, devolver, y modo de planillas, que ahora, pues, a partir de ese año, como les dije a ustedes, ya las entidades, las municipalidades, ya lo manejan, no tanto igual como un ST, pero lo manejan, por ejemplo, yo trabajo en Fondetés, el modo de planillas se maneja a través de un aplicativo informático que se llama el AIRISH, el aplicativo informático del Grupo Humanos, en cambio, una municipalidad recién lo está manejando, digamos, en forma, en una forma inicial, datos personales, datos laborales, datos bancarios, qué sé yo, para que ustedes lo vean, para que crean que no me estoy mintiendo, acá me meto al modelo de planillas, acá está el oficial, este de acá, el modelo de planillas de 2014, me meto la opción de ejecutora, y aquí, pues, registro, pues, datos personales, datos laborales, beneficiarios, y acá está la famosa planilla mensual, pues, acá está la planilla, ¿ves? Acá están los descuentos, y acá van a aparecer las personas, ¿ves? Digamos, su cuenta bancaria, su estado, etcétera, acá están todas las personas que ustedes van a trabajar en el modelo de planillas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más tenemos aquí, chicos? Acá el modelo de planillas, que ya es obligatorio para todas las entidades públicas del estado, y acá tenemos, pues, acá tenemos los, acá tenemos el esquema de operación en el CIAF, se trabaja, pues, ustedes ya saben, registran sus operaciones, sus operaciones, digamos, de, 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 operaciones de gasto, operaciones de gasto, registramos, y automáticamente esa información lo transmitimos al NEP. Ustedes, por favor, ahorita, los que están trabajando de casa, hacen compromisos de vengados, girados, anulaciones, devoluciones, ingresos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Eso, llaman a su, a su compañero, porque, este, transmite, por favor, transmite, recepciona, he transmitido un compromiso, ¿no? Se aprueba, digamos, un RUC, un CCI, qué sé yo, y esa información va al MEF, para que lo apruebe, lo rechace, o se quede en verificación, porque esta información, ¿para qué va a servir? Para la transparencia económica, y por lo que es la redacción de cuentas, cuando me refiero a la redacción de cuentas, ¿a qué le refiero? A la parte contable, al balance de comprobación, ¿correcto? Lo que es transparencia económica, ¿a dónde usted podemos ir acá? Vamos acá a lo que es CIAF, transparencia, 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 digamos, económica, me enderezo acá, me da esa acacia afamigable, y acá ustedes pueden ver quién gasta, en qué se gasta, con qué financio los gastos, cómo gasto, nivel de gobierno, acá le pongo gobierno nacional, qué sector, qué sector, porque estamos en un sector, cualquiera de los tres sectores, por ejemplo, vamos a ver a de, por ejemplo, a ver el sector, por ejemplo, a ver sector producción, a ver, ahí está su presupuesto de producción, ahí está su presupuesto, y está ejecutando el 26.2% de la ejecución, ¿correcto? Vamos a ver qué pliego, pliego es el encargado de dar el presupuesto a los ejecutores, y el ejecutor es quien gasta ese presupuesto, pliego, por ejemplo, el minsa, un ejecutor de minsa, ¿quién es? En los hospitales, pliego es el que da el presupuesto, y la ejecutora recibe el presupuesto para gastar, ahora, ¿qué es presupuesto? Viene a ser el instrumento que usan las entidades públicas, pero ¿para qué? Para cumplir objetivos y metas. El presupuesto, desde el punto de vista presupuestal, para cumplimiento de objetivos y metas, ¿cuándo? En el mediano y largo plazo. En cambio, la OGA, ¿utiliza qué cosa? El calendario, ¿para qué? Para cumplir con los requerimientos de gasto. ¿Correcto? Que están las ejecutoras y cada uno con sus presupuestos respectivos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos acá, pues, este, la interacción, digamos, entre el CIAF y las personas. Acá están ustedes registrando, todos los días registran, transmiten la información, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el MEF es el responsable de, digamos, aprobarte, rechazarte, verificar. Por ejemplo, ¿quién no me llama? Mi salón me llama, mi salón me llama, mi salón me llama, por ejemplo, me llaman a las once, a las doce de la noche, una de las mañanas, me escriben en WhatsApp, Pablito, lindo, por favor, precioso, me ha rechazado un expediente, ¿qué hago? Me meta a la máquina, consulto por WhatsApp y me escriben, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado esto, pasa eso? Tener mucho cuidado con la información que ustedes registran, porque estamos trabajando con el CIAF y en estas épocas que estamos trabajando, un error puede ser fatal, pues, chicos, ¿sí? Ahí está, ¿qué más? Esta es la página, esta es la página del MEF, esta es la página, esta es la página de consultas que ustedes, digamos, están manejando en forma gradual, en forma completa, digamos acá, soporte de información, soporte de información, soporte de información, soporte de información, y ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenemos la, ¿cómo se llama? El esquema, pues, ¿no es cierto? Ese es el esquema que ustedes manejan en el día a día, pues, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos estos esquemitas que ustedes están trabajando en el día a día, y pues, acá tenemos, digamos, el cómo ustedes se conectan con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el área, pues, del soporte, pues, yo he trabajado en el MEF en soporte, ustedes llamamos al MEF, entraba la llamada y se conecta con un insoportable del MEF, ¿no es cierto? Y, pues, aquí está, pues, el botón de transparencia económica, como, pues, nosotros, digamos, tenemos una información de cómo se está utilizando el presupuesto. Repito, por favor, el CIAF es netamente SP, no es RP, es SP, porque el CIAF solamente se encarga de ¿qué? De utilizar el dinero para tener capacidad de gasto. No calidad, capacidad de gasto. RP va a ser de aquí, uy, en un tiempo, porque así como estamos un poquito lentos, uy, digamos, está más fácil que yo me case a que esa vez sea de RP. O sea, más o menos, ya ustedes más o menos saquen su tónica ya. El CIAF es netamente SP, no es RP, el CIAF es ESP, CIAF, capacidad de gasto, ¿de acuerdo? Ahí está, bueno, ya lo que hemos visto por transparencia, los ámbitos de gobierno, específicamente tres tipos de gobierno, específicamente nacionales, regionales, locales, ya con el CIAF hoy aparecen las CETES, las OPD, beneficencias, etcétera, y pues, estos son, señores, entonces, estos son los cambios que, digamos, están ocurriendo actualmente en el día a día, pues, de lo que, de lo que digamos, se trata en estos sistemas convencionales. Bueno, lógicamente, son los principales cambios que, digamos, lo que se está utilizando básicamente en el día a día, ¿no? Hay, digamos, otros cambios que están pasando, por ejemplo, lo que es en el SIGA, están empezando nuevamente los catálogos de bienes que están insertando más en lo que es la parte de la salud. Ustedes saben que ahorita el SIGA, el SIGA, pues, en las épocas que yo empecé con el CIAF, ¿no? El SIGA era un instrumento de gestión negativa que en la cual lo manejaba más la parte de salud, y actualmente ya se utilizaba por todo ámbito, ¿no? Pero ahorita, pues, con esta versión, estos cambios que están ocurriendo en la parte, digamos, en la parte del medio ambiente, el SIGA está más enfocado a lo que es la parte del sector salud. Si ustedes observan los catálogos, las versiones nuevas, en lo que es el SIGA, está más enfocado al sector salud, pues, no está tan enfocado tanto a lo que es la parte, digamos, de cultura, ambiente, turismo, está más enfocado al sector porque, digamos, es el área más golpeada que se ha hecho por esta pandemia. Y saben ustedes que aparecen dos decretos de urgencia para la ejecución del presupuesto con la pandemia, el sector 26 y la 36. La 26 establece los lineamientos y la 36 establece, ¿qué cosa? La cobertura, la cobertura para poder, digamos, para poder ejecutar ese presupuesto para la, digamos, para la, ¿cómo podemos decir? Para la, obtener recursos para poderle brindarle al ser humano una buena calidad de vida y para poder pasar esta parte. ¿Correcto? Entonces, estos son, pues, señores, estos son, pues, digamos, los lineamientos que ustedes tienen que tener en cuenta, digamos, para, este, para poder, digamos, poder, digamos, estar al día con los nuevos cambios en el SIGA, ¿no? Lógicamente, todos los días que están pasando, que está ocurriendo esto, están ocurriendo, están pasando más cambios, ¿no? De los más radicales que han pasado hasta ahorita y los los cambios más nuevos es lo que es el modelo de planillas en las municipalidades. Entonces, ya la muni está obligada a hacer su, su, digamos, su, su planilla en el SIAF. Bueno, no sé, ahora viene, si no me equivoco, viene la ronda de preguntas. Estoy presto para poder satisfacer o darle, digamos, o ayudar a sus dudas que ustedes tengan con respecto al, digamos, a lo que es el manejo del SIAF y los cambios. Entonces, hasta que venga Liz, entonces, este, estos, pues, señores, estos son los cambios que, que bueno, ustedes tienen que tener presente. Estos son los cambios más significativos, ¿no? Porque hay, hay cambios más, un poquito más, digamos, un poquito, los cambios hay un poquito más, digamos, específicos, pero, digamos, que todavía no es tan relevante, digamos, en el proceso, digamos, de obtención de la información. Pero este es el cambio más relevante que existe actualmente lo que es en la ejecución del presupuesto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que esperemos que ya pase, pues, para, para mediados de año ya podamos, digamos, volver a trabajar en el campo, ¿no? Con estos nuevos lineamientos que están pasando actualmente, ¿no? Pues, definitivamente, este es un gran cambio para la vida del ser humano, pues, porque va a cambiar toda nuestra, todas nuestras comunidades van a cambiar por completo, pues. Sí, entonces, este, estoy presto, pues, como dije, para la ronda de preguntas que ustedes deseen hacer, pues. Muchas gracias. Ah, a ver, eh, a ver, porque el amigo Necker Valencia Murga me pregunta, ¿qué es SIAF SP y qué es SIAF RP? Bueno, ya lo dije, pero SIAF SP está más enfocado al sector público y el SIAF RP es, digamos, eficiencia en el manejo de recursos, como dije. El SIAF, el SIAF por directiva ejecución es más S, es SP, no es RP, porque de acá a unos años el SIAF va a ser RP, o sea, va a venir capacidad de gasto y me va a venir calidad de gasto, ¿correcto? Entonces, está más enfocado, digamos, el SIAF SP, muy criollamente está enfocado a lo que es el sector público, los gobiernos nacionales y regionales, y ahora más con las municipalidades, ¿correcto? Entonces, el SIAF por directiva ejecución presupuestal, en su artículo nueve, directiva de ejecución presupuestal, dice, el SIAF es netamente SP, ¿correcto? Gracias, Necker. ¿Alguna pregunta más? A ver, a ver, vamos a ponerlo acá en el Excel, a ver, acá hay una pregunta de Bruno Pacompia, a ver, bueno, acá tenemos, si ustedes quieren para que, a ver, para que sea más interactivo esta parte de lo que es fuente y rubro, a ver, aquel amigo Bruno Pacompia me pregunta fuente y rubro, bueno, yo lo tomo como algo similar, ¿no? Pero uno es el código y este es el nombre, si me vuelvo el presupuesto, me voy a la ejecutora, me voy a la opción consultas, me voy a la opción de reportes, maestros, acá tengo varios fuentes, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Tenemos recursos ordinarios, lo que les expliqué, recursos recaudados, operaciones de seguridad de crédito, donaciones y recursos determinados, que todos están activos, estos son los nombres, las fuentes son los nombres de dónde proviene la asignación de nuestro presupuesto, lógicamente no es lo mismo para todos, porque las que más se utilizan, estos son las municipalidades, en cambio en gobierno nacional regional, utilizan más la cero cero, la cero nueve, o ambas, o la trece también. Ahora, ¿cuáles son los rubros? Ah, ahí sí, un poquito, son los códigos, rubro, vamos a ponerlo acá un poquito más, un poquito más amplio, por ejemplo, rubro cero cero, RO, digamos, contribuciones a fondos, la cero cuatro, las cero nueves, RO, cero nueve, acá tenemos donaciones, la trece, la dieciocho escano, y la diecinueve es operaciones obligatoria de crédito, o sea, todo está disipado ahí, pero las más utilizadas, como les digo, son, es RO, RDR, es RO, RDR, y digamos lo que son donaciones y transferencias. Gracias Bruno, Bruno, siguiente pregunta, por favor. A ver, dice acá, se está implementando el modo de control de planillas, nos podría preguntar mejor, por favor, no es que se esté implementando, simplemente la implementación del modo de planillas ya data, ya data desde años atrás, lo que pasa es que el modo de planillas en algún momento se dejó de lado, se dejó de lado el modo de planillas, sino que hubo un pequeño problema hace tres, cuatro años cuando el ministro de Economía y Finanzas fue a las entidades públicas y les preguntaron a las personas responsables cuántos personales CAS tenían, cuántos nombrados y cuántos locadores, y la gente no sabía, no sabía contestar esa pregunta. Se implementó ese módulo, ¿por qué? Para que la persona, la entidad pública tenga un mejor control, un mejor control en la cantidad de personas que tienen trabajando en su entidad. O sea, con el modo de planillas puedo saber cuántas personas trabajan en mi entidad, cuántos CAS, cuántos nombrados, cuántos practicantes. Bueno, acá simplemente el modo de planillas, para lo que son las munis, está todavía en una etapa de transición, esto es una etapa inicial, ¿no? Entonces con el paso de los días se va a poder implementar, se va a ir mejorando a través de las de reporte. Acá, pues, datos personales, el padrón de la persona, después tengo acá datos laborales, o sea, esa persona en qué categoría de profesión tiene, código de plaza, código de riesgo, acá tenemos cuánto se le va a remunerar y la planilla que va a formar acá. Entonces, estos son, digamos, pequeños tips que ustedes deben tener para lo que son las planillas. Específicamente, para las munis, va a ser una etapa de transición, porque esto va a ir mejorando poco a poco. Recién se implementó el modo de planillas para los que son las munis. Una entidad, una entidad de ámbito nacional, una entidad ámbito regional, ya maneja la planilla desde el año dos mil catorce. Específicamente, digamos, se implementó en un veinticinco del año dos mil catorce, pero se oficializó, digamos, los en enero del año dos mil quince. ¿Correcto? Muchas gracias. Preto a las preguntas. Hola, Liz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor Pablo? Muy bien. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Acá hay bastantes preguntas, desde hecho, hay muchas personas conectadas por las plataformas que tiene CPEC, que es el canal de YouTube, Facebook y la página web. Bueno, voy a empezar a leer las preguntas. Dice, profesor, buenas noches. Se está implementando el módulo de control de planilla. ¿Nos podría orientar mejor, por favor? Ah, esa pregunta ya la contesté ahorita, ahorita que voy a contestar las preguntas. Sí, sí. Ah, ok, ok, disculpe, disculpe. Entonces, Gerson, me pasan mejor por interno las preguntas que aún no se han podido contestar para no, este, volver a preguntar, y de hecho, animo a todas las personas que aún están activas, que tenemos unos minutos antes de iniciar el siguiente seminario, para poder absorber todas sus preguntas y todas sus dudas referente a este tema. ¿Correcto? Entonces, a ver, aquí me pasa una pregunta de Paul. Dice, ¿la nota de modificación, las notas modificatorias que se hagan, debe enmarcarse en alguna ley o norma superior? Ya, toda, toda nota, toda nota de modificación presupuestal está supeditada a una norma. Toda persona, es el, el amigo que está fundando eso, es, debo suponer que es netamente presupuestólogo, o de mente, o de mente, o trabaja en planeamiento, planificación, pero toda, no, toda nota de modificación presupuestal está supeditada a la, a la norma. En este caso, ¿qué norma la bala? La norma es el decreto legislativo catorce cuarenta, lo que es la ley de presupuesto que está amparado en el decreto legislativo catorce treinta y seis. Toda nota de modificación presupuestal la respalda la bala, el, el decreto legislativo catorce cuarenta. Ahora, en esta parte, ellos tienen que saber en el artículo nueve, cuáles son las partidas presupuestales que están permitidas modificar y cuáles no. Por ejemplo, yo no puedo modificar, digamos, una partida CAS, una, lo que es servicio de consultorías, lo que es mantenimiento, reparaciones, ¿por qué? Porque la norma, en conclusión, toda modificación presupuestal lo avala una norma. Y ¿qué que habla de la norma? La DGPP. Gracias. Muy bien, profesor. Aquí hay otra pregunta que nos hace Necker Valencia. Valencia dice, en las municipalidades con la eliminación del cheque y el pago por, perdón, en las municipalidades con la eliminación del cheque y el pago por ser, por este, sería bajando la corrupción de municipios? Eh, digamos, no tanto, no tanto de la corrupción. Lo que pasa es que acá el estado, yo, bueno, que cuando hablé, yo leí de la, de la, de la OPE, operación de pago electrónico, es, por ejemplo, que cuando ustedes, ustedes, una, una empresa te gira a favor tuyo, ustedes digo, vete a un cajero, das tu DNI, con la clave, uno, dos, una clave, uno, tanto, tanto, y cobras una, 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 un depósito que te ha hecho una entidad tal. Es así, o sea, no, no está marcado tanto la corrupción, sino que estamos ahí, estamos poniendo énfasis a que las entidades públicas están utilizando muy, muy seguidamente un cheque. Un ejemplo, por ejemplo, a veces me toca hacer consultorías a unas municipales, increíble, una muni para para un servicio básico de, de, de telefónica, hace un cheque de un sol veinte céntimos. O sea, hacer un cheque por un sol, o sea, me cuesta, me cuesta más el cheque que el sol. O sea, se está utilizando muy degradadamente el cheque. Por eso hay esta operación de Pablo Trinidad para minimizar los costos. ¿Para qué? Para que esa plata sirva, sirva, ¿para qué? Para otras prioridades, pues. Muchas gracias. Ah, sí, profesor. De hecho, es un sol veinte, un cheque, no, no tiene mucha experiencia. Es así, es así. Lamentablemente es así. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, una pregunta. Para evitar posibles sanciones, las notas modificatorias que habilite crédito presupuestario a otras unidades ejecutoras del mismo pliego regional, ¿deben embarcarse en alguna directiva del nivel regional o minimante? No, a ver, una nota, una nota, es, es, el amigo está hablando acá de lo que se llama en el truco público la nota de modificación presupuestal de tipo cuatro. La nota de presupuesto que se llama transferencia de, de, de notas modificatorias escrito en los ejes entre ejecutoras del mismo pliego. Toda nota de modificación presupuestal siempre está avalado por quién? Por el ente rector. O sea, la nota de modificación entre ejecutoras del mismo pliego. Por ejemplo, el hospital Loaiza pierde presupuesto para que le dé presupuesto al hospital de la policía, no es con la cosa quitar y poner, eso lo avala la DGPP, o sea, una resolución comunicada que dice, tal hospital pierde presupuesto para que gane el otro hospital, o sea, no es que a mí se me ocurra, no, toda modificación presupuestal lo avala un decreto, una norma, si no está normado, eso no vale. Gracias. Perfecto, profesor. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches, ¿puede abordar el tema de la IG, al menos en qué casos son usados? Ya, correcto. La IG es un, digamos, es una operación de gasto-ingreso que se utiliza más para trasladar los recursos propios al tesoro público. La IG es más utilizada, por ejemplo, yo saco, bueno, voy a hablar un poquito técnicamente, debo suponer que el amigo acá conoce el CIAF, debo suponer, cuando yo saco mi formato A, mi formato A, mi formato de ingresos, digamos, tengo 10 mil soles, 10 mil soles de recaudación. Esa plata para que yo la haga efectivo, para poder utilizarla, lo traslado al tesoro público, a un IG, hago un compromiso, un devengado y un girado. Saco la plata, los 10 mil soles, de mi cuenta de recursos ordinarios, y la paso al tesoro público, con un determinado recaudado. Esa es la CUT. Ahora, una IG también lo utilizo cuando estoy hablando de fuentes no presupuestales con 88, o sea, por ejemplo, para pagar retención de fondos de garantía, retención de cartas fianzas. La IG tiene dos modalidades, un ingreso gasto para trasladar mis recursos al tesoro público, y también lo que son retenciones de garantía. Bueno, que es un temita un poquito más hondo, lo que es la parte de tesorería, pero específicamente se maneja esos dos temas, básicamente. Gracias. Muy bien, muy bien, profesor. Hay realmente bastantes preguntas, pero a ver, voy a esta pregunta ya para terminar, porque tenemos que irnos al siguiente seminario. Dice Ricardo, las notas tipo 3, su sustento, en una RA, en GL, la fecha de esta, ¿es al inicio o al final del mes? No, 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 no. Toda nota de modificación presupuestal siempre se hace en el día y en el mes que estás haciendo. Si hay una nota, me ofrecio, con fecha 30 de mayo, la nota lo hago con mayo. Si lo hago, si la nota lo hago en abril, es porque estoy en abril. O sea, no se trata acá de hacer una nota, estoy el 30 de mayo y voy a hacer una nota con fecha abril, no. Siempre la nota se hace dentro de su año y dentro de su mes. Gracias. Muy bien, profesor. Bueno, de hecho, les animamos, profesor, usted mismo, por favor, me va a hacer también que les pueda invitar a todas las personas que se están conectados en esta transmisión en vivo, a que puedan inscribirse al diplomado de presupuesto público que quien ha dictado y está dictando estas clases es usted, las clases de presupuesto público con el CIAF. Y también tenemos un diplomado de sistemas administrativos en la gestión pública que CIAF, SIGA y SEACE. Son los tres principales sistemas administrativos del Estado. De hecho, entre el CIAF y el SIGA hay interfaz, hay información que intercambian y son dos sistemas muy importantes del Estado. Incluso hay normativas que obligan a toda persona que trabaja en estas áreas, tener este conocimiento y estar bien capacitados para poder tener un mejor desempeño en nuestras funciones. Entonces, tenemos uno, el diplomado CIAF, SIGA y SEACE, que está con un 54% de descuento, es 100% práctico, ustedes van a tener acceso al demo del CIAF, al demo del SIGA, y también ahí dentro de ese diplomado está el sistema del SEACE. Aparte, tenemos un diplomado que es presupuesto público con aplicaciones en el CIAF. En ambos diplomados, parte del staff de docentes es el doctor Pablo Vilches. Como les comenté en un inicio de esta transmisión en vivo, el profesor es demasiado didáctico, es fácil de entender, incluso que yo no conozco, no soy una experta en este tema, no me desempeño haciendo estas funciones, he podido entenderla y me he hecho, y he podido explicar. Entonces, ese es un diplomado básico a intermedio. Entonces, muchas veces preguntan, ¿por qué es avanzado y yo recién estoy aprendiendo, no? Es básico para que pueda terminar con un nivel intermedio. Entonces, les animo a todos que puedan solicitar información, como les comenté, hay facilidades de pago para que ustedes puedan acceder y, de hecho, poder contar con la ponencia del doctor, con otro staff de docentes como el profesor Ronald Vázquez, el profesor Edwin Guapaya, que también son de igual de la misma categoría de especialistas que el doctor Pablo Vilches. Profesor, no sé si desea también invitarles ya para poder despedirnos y pasar ya yo con el siguiente seminario. Bueno, señores, este, gracias por, bueno, primeramente agradecer a CPEX por permitirme dar esta capacitación, a los amigos que se han conectado, agradecerles por su tiempo tomado y, bueno, los invito a participar en estos diplomados, no se van a arrepentir, van a salir con bastante, bastante conocimiento. Vamos, siempre nos preocupamos por estar a la vanguardia actualizados. Como dijo la señorita Liz, todo es actualizado, los debemos todo. Los invitamos a participar y, pues, entonces, los espero con los brazos abiertos para poder, digamos, este, enseñarles y hacer estos, estas preguntas para poder sustentar más las preguntas. Gracias y hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga. Quédense en casa, no salgan de casa, chicos, cuídense, cuídense. Así es. Por favor, los que desean, y les dejo la invitación, apenas hacemos el corte de esta transmisión en vivo, pero automáticamente, en segundos, iniciamos la siguiente transmisión en vivo, que es con el abogado Roy Álvarez, donde vamos a tratar referente al reinicio de lo de plazos en la contratación pública. Entonces, hacemos el corte y en unos segundos nos volvemos a conectar para poder hablar sobre este tema. Gracias, profesor, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Liz, gracias.